Esa es madre santa. Para que no estén fluctuando el recurso, entrando y saliendo. Yo quería que le diera a ver si el dolor ha hecho el problema. ¿Hay la solución de que lo puedan operar? Mi hermana ya te vamos canalizando ciertas instancias que conocemos para que se le pueda operar o a lo mejor los valores uno o dos o tres demás si alguno ya lo va a valorar. Si, no se preocupe. Pero eso es algo. Mi hermana, para que de una vez se pongan en contacto. Y a lo mejor te vas a citar mañana. Anda con él. Ah no, mañana es bien hábil porque es de la madre. Pero le voy a decir que le voy a ver a mi mañana. ¿En serio? Sí. No es pediátrica. Es más caro. Buenas tardes. Buenas tardes.